¿Qué gato que nace torcido? Se lo lleva en la corriente. Hola, soy Carla y esto es Secretos de los Famosos. José Eduardo Derbez se burla de su papá ante la sorpresa que le tiene a su madrastra. El actor y comediante José Eduardo Derbez, producto de la corta relación que mantuvieron Eugenio Derbez y la reina de las telenovelas Victoria Rufo, tiene un sentido del humor que todos sus millones de fans aman y hasta han pedido que salga en un reality de The Viaje con los Derbez pero sin Eugenio, Alexandra, Vadir, Aislin y Aitana, que solo sea el primogénito de Victoria Rufo. Cada quien puede hacer de sus pompis un papalote. Y esto debido a un divertido momento que vivió la familia después de que el patriarca de los Derbez volviera a pedirle a la cantante de Sentidos Opuestos que se vuelva a casar con él en la mezquita en Finlandia y es que como podemos ver a todos reunidos, el comediante les dice Les tengo una última sorpresa. A lo que la madre de Aitana, la cantante de Sentidos Opuestos, responde sorprendida Comenta esperando lo peor de su esposo Y su hijo Vadir le pregunta a su papá El comediante mexicano sumamente feliz responde Pero el momento se volvió aún más divertido cuando sale el hijo de Victoria Rufo diciendo entre carcajadas Así le dijo mi mamá hace 31 años Ante la mirada de todos y remata diciendo el hijo de la actriz de famosas telenovelas lo siguiente Salí yo Comentó José Eduardo Derbez riendo Ansia mis nervios No entiendo por qué en esta familia nadie se sabe relajar Y es que en los comentarios de dicho video podemos ver el apoyo de su público en donde se pueden leer los siguientes Ese programa tiene éxito por José Eduardo Da risa a todo lo que dice De verdad, todos son únicos Pero José Eduardo es el mejor Los mayores se esfuerzan por ser alegres Pero a Eduardo le sale natural José Eduardo hace más contenido Me encanta En eso se parece a su mamá Victoria es una diva José Eduardo es el único que le da sentido a ese programa ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que desde viaje con los Derbez fuera lo mismo sin José Eduardo Derbez? Déjanoslo saber en los comentarios Soy Carla Hasta el siguiente video